Despliega sismógrafos. Vamos a ir... Uno lo tenemos justo por aquí debajo, otro lo tenemos por aquí y otro lo tenemos allá. Vamos a hacerlo muy rápido. Aquí debajo. Uno. Voy a hacerlo todo sin corte. El otro está justo ahí delante, donde está la fuente. Aquí no tengo arma. A ver si no... Lo siento. No hay una. No hay una. No hay una. Vale, se ha ido. A ver si me dejan ir a por la tercera. Que está justo ahí. Y ahí está. Espero que les haya servido de ayuda. Un saludito. Y si os ha gustado, suscribiros. Hasta luego. Hienes. ¿Estás buscando? ¿No hay una hoja vieja buena? Vamos a suscribiros. Les guitarra.